El Consejo de la Voluntad del Espíritu Santo Hoy continuamos con los dones del Espíritu Santo y vemos que el tercer don es el Consejo que nos permite orientar a los demás y ayudarles a descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas no se refiere tanto a cosas prácticas sino a las cuestiones más grandes que tienen que ver con el sentido de la vida Esto nos muestra que el Espíritu Santo no se derrama en nosotros solo para hacer crecer nuestra intimidad sino también para el servicio de los demás porque nadie crece de verdad en la vida espiritual si no se entrega con generosidad a los hermanos A la persona profundamente espiritual le interesa mucho ayudar a los demás a crecer y a marchar por el buen camino Pero tengamos presente que este don del Consejo no se refiere a cualquier consejo sino a las cosas más profundas de la vida Es ante todo la capacidad de motivar a los demás para ser fieles a Dios en el camino de su existencia Ven Espíritu Santo Derrámate en cada uno de nosotros Derrámate con tus dones para que aprendamos a amarte cada día más Bendecida jornada para todos Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.